A ver chicos, lo que vamos a hacer el día de hoy es una ruta maravillosa. Voy a darles lugares para conocer mientras hablamos de las cosas que me encantan de esta ciudad. Claramente pues hay cosas que también no me gustan mucho, pero este video se va a dedicar a hablar de las cosas buenas, lindas que tiene la ciudad de Nueva York. Chicos, son 11.44 y tengo que llegar a las 12 porque si no, no me dejan entrar. Y hay construcciones en todos lados. Vamos a ir ahí. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en uno de los lugares que todavía no he mostrado en este canal. Estoy en Little Island. Esta isla es brotante con olor y sabor y forma de tulipán que lo abrieron pues hace unos meses y fue una explosión de júbilo entre toda la gente de Nueva York, turistas y residentes. Y que me costaba venir. ¿Por qué? Porque me parecía, me parece, es una isla o es un parque súper bonito, maravilloso, lindo, pero no sentía que podía hacer un video aquí. Pero lo que me encanta de este lugar es que está en un lugar donde no había nada que hacer. Y eso es lo que me encanta de Nueva York. A ver, para la gente que ha venido a Nueva York, todos los años abren algo nuevo y sientes que tienes que volver si te gustó la ciudad, claramente, ¿no? Y este parque pues que tiene un anfiteatro maravilloso. Miren esto. Tiene un anfiteatro y tiene la vista a Nueva Jersey. Y está súper lindo, la verdad. Pero yo no vendría solamente a esta zona acá, solamente para ver este parque. Por eso que vamos a combinarlo con otros lugares. Y como les dije, pues al principio vamos a comenzar a hablar por qué me encanta esta ciudad. Aclarando que también hay puntos bajos, puntos débiles, pero que en este video no lo vamos a tocar. Que lo vamos a tocar en otro video que estoy preparando. Muchachos, pues la que siempre me preguntan, pues Henry, ¿cuál es la mejor temporada para venir a Nueva York? Yo creo que es septiembre y octubre. Yo creo porque el clima de ahorita, chicos, estamos a 28 grados, pero con brisa está. Es un clima exquisito. Y para los que no saben, pues acá también pueden comer. Está un poquito caro, la verdad. Y si no te puedes quedar acá un rato, digamos viendo el DH, que acá se ve el DH. O viendo el centro de Manhattan, que también se ve acá un poquito. Tampoco es para quedarse mucho tiempo, personalmente les les digo. Y ¿por qué viene tan temprano? Porque se supone que a partir de las 12 tienes que reservar. Pero miren, ya no tienen que reservar nada. Acá había unos chicos que te pedían como un código QR para entrar y ya no están. ¿Por qué? Porque cuando abrieron esto, pues todo el mundo quería venir. Estaba repleto y no había cupo para entrar. Yo no pude entrar por dos meses. Así que ahora, pues que ha bajado toda la demanda, puedes entrar libremente. No tienes que reservar nada. Bueno, al menos el día de hoy no han pedido nada a nadie para entrar. Miren chicos, eh. Encontré a este señor que está que vende cosas aquí. Todo esto es de Gambia. Un país que me dijo es chiquitito, que está dentro de Senegal. Y miren todo lo que vende. Miren qué lindo. Ahí tiene su carro, ahí trae todo, me dice. Me puso la con él un ratito. Y miren qué bonito. Y está acá libre, miren. El señor se fue y me dejó solo. Miren todo, miren las sillas de acá. Estoy al frente del Lidl Island. El Lidl Island hasta allá. Estoy acá, miren. Bueno, y esa es una de las cosas que me encantan de esta ciudad. Fascina. A ver chicos, primero, ¿dónde estamos? Estamos en este Starbucks Reserva de los pocos que hay en el mundo. De los pocos que hay en Estados Unidos. Hay uno en Nueva York, es gigante, es maravilloso. Este lugar es gigante, eh. Es lindo, es gigante y es caro. Una mezcla de bar, restaurante y cafetería. Es un nuevo concepto que tienen aquí que está bastante lindo, la verdad. Y volviendo al tema de lo que me gusta de Nueva York, lo que me encanta es la diversidad. Ese señor es de Gambia, vendiendo cosas de Gambia en Nueva York, cerca de una de las atracciones más populares de Nueva York. Ahorita mismo, el Lidl Island. Y pues eso es lo que encuentras en toda la ciudad. Y encuentras mucha diversidad, diferentes idiomas, culturas. En el Southway te metes ahí y puedes escuchar cosas que jamás has escuchado en tu vida, vestimentas que jamás has visto. Y eso te nutre, aunque no lo quieras, te nutre porque te hace cuestionarte que tú no eres el único o la única cultura que existe en este planeta. Dicho sea de paso, pues el café estaba un poquito caro, eh. Y otra cosa que me di cuenta es que en este Starbucks al menos están pidiendo vacuna, pero bastante estrictos. Acá. No en todos lados, pero aquí sí me pidieron vacuna, como ven, de una manera bastante estricta. Acá me acaba de pasar algo súper raro, eh. Para entrar al Chelsea Market no me pidieron prueba de vacuna, pero cuando me sentí en esta mesa de aquí que están viendo, me pidieron vacuna. Súper raro. No para entrar, pero para sentarse en este lugar, sí. Hay cosas que todavía no entiendo de la pandemia, pero bueno, he de cumplir. Bueno, acabamos de entrar al Chelsea Market. Este es uno de los mercados, pues, más famosos de Nueva York. Creo que perdí un poco de encanto con la pandemia porque no volvió a ser lo mismo de antes. A mí me encantaba. Ahora anda vacío, encerró muchos negocios. Pero para los que no saben, pues, este es el antiguo, la antigua fábrica de Nabisco. Y aquí se creó la Oreo. A ver, el tema de la historia creo que es una de las cosas que más me gusta en esta ciudad porque a mí personalmente me gusta mucho la historia universal del planeta Tierra. Y Nueva York es muy rica en historia en diferentes etapas de la vida. O sea, desde hace 300 años y hasta el tema de la revolución, el primer parque, la fábrica de Nabisco, el tema del Titanic. Y les podría hablar un montón de cosas sobre Nueva York y es muy bonito. Por eso le da mucho contexto al tema de vivir acá. Y vivir acá se hace mucho más rico también porque te das cuenta que estás viviendo en una ciudad mega histórica. Mega histórica y con mucha... Miren, chicos, ahí está. Estamos en la décima avenida y ahí está el edificio de Google. Google compró todo esto por un poquito más de 2 mil millones de dólares. O sea, Google tiene la plata para comprar todo este edificio acá y arriba ha hecho pues como estudios de televisión. De hecho, yo podría entrar porque ahí también está el estudio de YouTube, pero está cerrado por la pandemia. Pero para que vean que las empresas principales también están acá en Nueva York. Bueno, chicos, si pueden venir a Chelsea es mega bonito, ¿eh? No se lo pierdan. No se lo pierdan, Chelsea. A ver, ustedes saben que este video les va a gustar, ¿eh? Les pueden dar me gusta y apretar ese botón rojo que es gratis. Suscríbanse, por favor. Seguimos con el video. ¿Qué tal? Suscríbanse hasta el final que está maravilloso. Yo creo que el siguiente punto va a ser más polémico, más controversial, pero es la seguridad. Y para una persona que viene de Perú, creo que de cualquier país sudamericano, pues el tema de la seguridad siempre la tenemos a flor de piel para hablar, ¿no? Porque pues yo, honestamente, no podría trabajar y hacer videos en la calle de la manera que yo los hago si tuviera la paranoia de estar mirando para todos lados. Porque me sería, pues, exhausto. Sería muy cansado mentalmente. Todo el día estar pendiente de lo que me podría pasar, factores externos que no tienen nada que ver con lo que hago yo. Entonces, pues, para nosotros, los latinoamericanos, creo, podría hablar en general, pues Nueva York es una ciudad relativamente segura. Y eso es lo que yo a veces, pues, les hago entender, ¿no? Que yo no podría estar con todos mis equipos. Acá tengo mi dron, tengo mi mochila, más cámaras, otros lentes. O no podría grabar de la manera que estoy grabando en estos momentos. Pues no, así en la calle, ¿no? Con la tranquilidad mental y paz mental que tengo en estos momentos. Mira dónde estoy. Miren, estoy en... Este es Chelsea. Estamos en The High Line. Miren qué lindo que es acá. Está precioso por acá. En esta parte de acá hay como un mercadito. Estamos en la 14 con la 12ª avenida. Y tienen un mercadito acá, no puedes comer. Aquí arriba. Tengo la fortuna de vivir acá, ¿eh? Tengo la fortuna de levantarme todos los días y elegir qué lugar voy a explorar por mi trabajo, que es este de YouTube. Gracias a ustedes, pues, ¿no? Yo puedo explorar la ciudad y de alguna manera aprender y enseñárselos en un video como este. Y me encanta. Y miren esta parte de acá. Miren, estos edificios súper raros. La cantidad de edificios y la arquitectura... A ver, por allá. Mira, por allá está el Empire State. Por aquí hay edificios que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Ven? Y al fondo está el Hudson Yards con el DH. La arquitectura de esta ciudad, pues, es tan diferente. Y eso lo hace, pues, interesante, ¿no? En todos lados. En todos lados. Bueno, este High Line hace tiempo que no venía, pero déjenme decirle que es una maravilla. Es una maravilla. Y está cerca del Starbucks, cerca del Lidl Island, cerca del Chessy Market. Venga. A ver, y una de las cosas, pues, también que a ustedes les encanta es el tema de las películas, ¿no? Y es el tema de que como Nueva York, pues, se ha construido... O, bueno, la fama de Nueva York se ha construido. Mucha de la fama, quiero decir. No quiero decir toda. Pero se ha construido alrededor de las series y películas que pasan en la ciudad. Y sientes que en cualquier momento te puedes topar con una película o con un lugar de película. O también quiero combinar esta parte con el tema del arte callejero. Mucho arte. Cada subway puedes toparte con gente que baila, gente que canta y también con gente durmiendo. Pero eso yo les voy a decir en otro capítulo para hablar todo el tema negativo de la ciudad. Pero me quiero concentrar en lo positivo ahorita. Me encanta, me encanta que es una ciudad que te ofrece muchísimo culturalmente. Es de las ciudades más ricas que alguna vez pisé en mi vida. Chicos, miren. Hemos llegado al Bessel. Al final del High Line... Al final del High Line está el Bessel. Sigue cerrado todavía. No se sabe cuándo lo van a abrir. No hay planes. Parece que, pues, no se ponen de acuerdo a qué van a hacer. La verdad que el Bessel yo no lo entendía. Pero si lo ves bien con el sol, tiene una belleza rara. Es una arquitectura súper extraña. Y es que es muy exagerado. Como en Nueva York. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo están aquí ya? Hace cinco días. Cinco días. Una cosa que les haya gustado más de Nueva York. Lo que más te impresionó y lo que te va a quedar, digamos, para toda la vida. ¿Qué te haya gustado? ¿Tú? La buena vibra de la gente. De verdad. Todo el mundo es súper buena gente. Todo el mundo es con sus mega pintas, fashion. Todo el mundo... ¿En serio? Relax. Sí, me ha encantado. La seguridad también. La seguridad importante. Yo puedo estar con mi celular. Se nos perdió el celular en el partido. ¿Qué partido? Los Yankees. De los Yankees. Fuimos al de los Yankees. Se nos perdió el celular. Nos lo regresaron. La vibra de ese partido. Y nosotros decíamos... La seguridad. Lo que más me gusta es que la gente puede ser lo que es. Y mostrarse como es. Y expresan como su interior por medio de la ropa, de los fashion, de cómo se visten. Así se expresan ellos. Me encanta. Esta ciudad me encantó. La verdad hay que repetirla. Y chicos, pues lo que mencionó... Nunca me pregunté tu nombre, ¿ves? Carolina. Carolina Carolina. Es la verdad. El tema del primero del preconcepto y los estereotipos. Acá nadie te juzga. Tú puedes ser, pues, vestirte de gato, de perro, de caballo en la calle. Y nadie te va a decir nada. A mí me gusta mucho porque medio me nutre. Y pues eso hace que se haga mejores videos, ¿no? Porque veo en la calle cosas que jamás he visto en mi vida. Y me hacen cuestionar como les contaba hace ratito. Y me gusta eso a mí, la verdad. Me gusta eso. Nosotros sudamericanos, pues, allá no podemos ver cosas así. Y nadie te dice nada. Es como lo normal. Entonces, lo anormal para nosotros se vuelve lo normal aquí. Y es chévere. O sea, te sientes libre. Te sientes que nadie te va a decir nada. Ser uno mismo. Si me gusta tener el caballo rosado, lo tengo. Y se ven hermosos. Y eso genera buena vibra. Y esa vibra la hemos sentido toda esta semana. Y no nos queremos ir. Corra, corra, corra. Acaba de llegar el ferry. Chicos, acaba de llegar el ferry que tenemos que tomar. Y nos va a dejar. Corriendo atrás. Corriendo atrás. Corre, corre, corre. Acá a gente. Ok. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos. Bien. Lo logramos, eh. No, no, no. Sí, ahorita sí. La verdad sí. Este es contenido exclusivo. Ahí está. Muchachos, y lo otro que yo quiero hablar sobre Nueva York es el tema del transporte. En mi país, que yo soy de Perú, de Lima, no tenemos subterráneo. O sí tenemos quizás, o están construyéndolo, no lo sé. Pero no al nivel de acá que tiene esas 800 líneas de todos los colores, todos los números. Y es algo, por más que acá la gente se queje, tiene ratas, es sucio, se demora. Tenerlo es una bendición. Porque aparte de que es 24 horas, es eficiente. Te lleva de un lugar a otro de una manera, pues, organizada. Yo sé que Medellín tiene buen transporte. Sí. El metro es hermoso, muy limpio. El metro de nosotros sí es muy limpio. Lo cuidamos mucho, pero el de acá nos ha gustado mucho. Nos lleva a todas partes, solo con la Metrocart. Con eso hemos viajado por todos lados. ¿Bucaramanga es parecido? No, nosotros no tenemos metro, pero es una ciudad muy pequeña, es una ciudad intermedia. No es necesario porque tú puedes cruzar la ciudad de extremo a extremo en 40 minutos. Por eso que a zonas como nosotros, que no tenemos un transporte, digamos, tan sofisticado como acá, nos cuesta navegar el metro porque no sabemos cómo funciona. O yo no sabía, y ahora ya lo sé bastante bien. Y tuviera que elegir... Yo todavía no sé ella en Google Maps. Yo sí, yo sí lo entendí súper bien. Muchas conexiones. Se me ha facilitado demasiado. El metro, el A, el B, el C, Updown. Downtown, todo. No, súper bien. A mí me ha parecido súper chévere y la verdad no es necesario. Pues, para nosotras de turistas no es necesario alquilar carro ni nada. No, porque es muy costoso. Ni taxis, ni nada. Sí, no, ni Uber, no es muy costoso. Con el metro, la tarjeta de 7 días ilimitada, vamos a todos los lugares, súper fácil. Inclusive la tarjeta nos sirve para montarnos a los buses también. A los buses también. Y algo que dicen es que una ciudad progresa cuando todas las clases sociales usan el mismo sistema de transporte, ¿no? Y eso pasa mucho acá, que puedes toparte con un gerente de empresa o alguien que barre el Central Park sin desmerecer a ninguno de los dos. Y, chicos, muchachos, sé que se están preguntando, pues, todo lo que han visto, el viaje que hemos hecho, es la nueva ruta del ferry. El ferry que yo tengo un video ya en el otro lado, en el otro río, acá está el río Hudson con vista a Nueva Jersey. Pues, tienen que irse hasta la 39 con la 12 avenida. Ahí sale el ferry que te lleva a Battery Park. Primero pasa por Hudson Yard, pasa por todo Midtown, que ves el Empire State. Tienes la vista de Manhattan maravillosa. La verdad que para estar 2.35 es un lujo. Y llegas la primera parada, que tiene dos paradas, Battery Park. Y la segunda parada es Estaten Island. Nosotros hemos llegado a Battery Park ahorita, pero vamos a continuar a Estaten Island y vamos a pasar por el lado del Estatua de la Libertad. Y que, nada, esta ruta que hemos hecho el día de hoy, pues, maravillosa. Es por eso que el transporte de Nueva York, tienes bus, tienes metro, tienes ferry, tienes teleférico. Mal que bien, todo funciona y es por eso, pues, a uno le gusta. Ahora vamos a pasar por la estatua y vamos a regresar en el ferry gratis de Estaten Island. Para que vean todo esto, lo que tenemos en la ciudad para hacer cosas. Hay muchas cosas para hacer. Chico, no saben lo bonito que es este viaje, ¿eh? Pasas más cerca que el Estaten Fairy Island que regresa a la ciudad. Y pasa mucho más cerca. ¿Quién es el fondo de Manhattan? Chico, de 1 al 10, ¿cuánto le ponen? 11. 10. No, sí, está hermoso. Bueno, bonito y barato. Eso es, ¿eh? Precio, calidad y barato. Aparte, algo que nos ha ayudado muchísimo es el clima también. Porque hay un solcito rico, hay brisa y hay nubes que ocurren en el sol también para no morirnos de calor. Pero no les digo que tiene cosas en Nueva York que, nada, que a veces es difícil de explicar. Miren, aquí está el outlet que todo el mundo busca, el Empire Store. Allá está la parada del ferry. Tienen que salir y se van por la izquierda y van a ver todo esto. Y tenemos que ir al ferry, al otro ferry que está por allá, me parece. Y ya luego vamos a Mo Mamed. Y se acabó. Sí, muchachos, pues una de las cosas malas es que es la ciudad muy cara. Carísima. Carísima. Está carísima, dice. Henry pudo sobrevivir. Menosamente cara. Pudo sobrevivir cuatro días con 80 dólares. Digo, a veces son unos juegos del hambre, van a pasar, pero sí se puede, claramente sí se puede. Definitivamente nunca me voy a cansar de tomarme este ferry, es gratis. Y en el atardecer, chicos, bien. Espectacular. Otro tip, si van a ir a los outlets, que sea el antepenúltimo día para que te gastes lo que te queda. Y no te quedes sin nada. A ti tienen que gastar lo que pueden gastar, pues, no es verdad. Tienen experiencias, comida rica, bueno, aunque la comida es cara, pero... Pero es el time, es el time que nos cobraron más. Sí, tengan cuidado, pues, siempre pregunten los precios. Antes, uno piensa que acá en Nueva York, pues, estamos en primer mundo y no te van a cagar, pero sí, hay gente todavía que te levanta como esa intención, pero... Sí, y en el time nos cobraron una propina, o sea, pedimos en un carrito. Ya. Y nos cobraron como tres dólares de, como de propina, y nosotros, pero como así, es un carrito, y pues no entiendo. No, así, hay gente que se aprovecha, que se aprovecha. Estamos hablando de lo bueno, pero hay salpicones siempre, pues. Y nada, hemos llegado a Manhattan después de este megatour, ¿eh? Desde, hemos salido casi de Times Square hasta acá. Son las seis de la tarde y el sol está cayendo, así que... Una peliculita, parece. Una peliculita. Y para las personas, pues, que han llegado hasta esta parte del video, ¿no? Estamos cerrando el video y ya hicimos todo el tour desde casi... Desde Times Square, casi. Ha sido un mega día, el día de hoy. Está súper lindo, la verdad, me ha encantado. A mí, al principio, les soy sincero, no me gustaba tanto Nueva York. Me parecía muy rápida, no encajaba, sentía que no encajaba, no me ajustaba, no me adaptaba yo. Cayó la pandemia y la pandemia hizo, pues, que todo se ponga mucho más lento. Y poco que se ponga a mi ritmo, ¿no? Un ritmo más lento, un ritmo más, digamos, de Lima, que para mí es una ciudad grande. Pero cuando llegas a Nueva York, todo se vuelve pueblo acá. Todo se siente como un pueblo. Y me pasó lo mismo aquí, que Nueva York me comió. Atrapó, pero... Y a pesar de eso, pues, yo comencé a intentar sobresalir en una ciudad, pues, que es mega competitiva. Donde hay miles de oportunidades y es maravilloso eso. Porque acá puede ser lo que quieras, si tienes visión. Y en Pío te digo, acá si tienen proyección, pueden ser lo que quieras. Puedes lograr lo que quieras. Y se siente en el ambiente, la verdad. Puedes lograrlo. Y la gente se hace sentir que puedes lograrlo. Es una sensación súper bonita. La verdad. Y eso es lo que yo he ganado en la ciudad, pues, de Nueva York. Que todo el mundo me pregunta, pues, ¿no? Y es la inspiración por la energía de la misma gente. Yo a veces, pues, no sabía qué grabar. Estaba sentado o estaba tirado en la cama mirando al techo desmotivado. La pandemia, pues, afectó mucho eso también. Y no sabía qué hacer. Se lo juro. No sabía qué hacer. Yo estaba mirando al techo. Y, pues, solamente tenía que abrir la puerta de mi casa. Tomar el subway. Y estaba en otra parte de la ciudad donde pasaba de todo. Y, pues, absorbías un poco de la energía de ese lugar. Y te inspiraba a hacer cosas al final. Porque veías artistas, gente en la calle, gente trabajando, gente moviendo, construyendo. Y un poco, pues, que eso te motiva, ¿no? Y si no te motiva, pues, también te puedes motivar más todavía. Pero a mí, felizmente, me motivó y logró lo que estaba logrando ahorita. Yo creo que sin la ciudad de Nueva York, no sé si hubiera logrado esto en otra ciudad, la verdad. No sé si hubiera podido contar las historias que he contado en esta ciudad, en otra parte del mundo. Y yo soy más agradecido de la vida siempre, pues. Yo creo que todos nosotros llegamos a lugares en el momento correcto. Y yo creo que Nueva York, pues, me cambió. Y me cambió de una manera, pues, que yo jamás había pensado que me iba a cambiar. Que le puedo hablar a la cámara ahora sin trabarme, sin tener vergüenza. Mira, toda la gente que está a vivir ahí. Yo antes, cuando comenzaba, yo cuando veía gente a mi costado, tenía vergüenza. Y la vergüenza, lo que me hacía, era que no podía grabar y no podía hacer yo. Los primeros videos de ustedes, yo, o ustedes ven los videos que yo hice al principio, siempre bien no había gente. Porque yo intentaba llegar a lugares que no había gente. Porque me daba vergüenza grabar enfrente de la gente. Porque pensaban que estaban, que hablaban de mí. Pero luego te das cuenta que a nadie le interesa lo que estás haciendo. Todo el mundo está en su onda. Tú puedes estar libre, libre y feliz. Es una de las cosas que a mí me encantó en esta ciudad. Ahora vamos a la casa, que estamos cansados. Cerveza. ¿No hay nada? ¿Cero? ¿Nada? Sí. ¿Qué quieres? Cualquier cosa. ¿Qué? 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 ¿No hay problema? No hay problema. No hay problema. Sí, hay problema. Esto, yo lo hago a casa. Esto es mi hijo. Yo lo hago a casa. No hay nadie, yo lo hago a casa. Yo lo hago a casa. Pero ahora estoy haciendo un video, mira. I'm making a video. Él es mi amigo Cerveza. Cerveza, no hay nadie la da, eh. De aquí del Continental, chicos. Yo te saqué un video. Así que vengan a comer aquí al Continental, miren. Ya llegué aquí al Toro, así que me tengo que tratar bien con comida. Y acá hay comida de todo el mundo, eh. La diversidad de este lugar. Ustedes que la comida, pues, puedas probar todo el mundo en una sola ciudad. Me encanta. Y ya estaban cerrando, eh. Y me han dado comida a mí. Thank you, Cerveza, eh. Thank you. Bueno, chicos, gracias por ver, eh. De corazón. Si han visto todo este video, espero que les haya gustado. Y dejen en los comentarios, pues, si hayan venido acá o viven acá, ¿qué les gusta en Nueva York? Olvidemos lo negativo por este video. Pongámoslo positivo. Y en el siguiente video voy a hacer un video de lo que no me gusta. Donde vamos a hablar de todo lo que no nos gusta en Nueva York.